¿Sacamos o no sacamos? Vamos, ahora lo vemos. Vamos entonces a la receta de esta torta invertida de peras, donde vamos a necesitar lo siguiente. Anote que es fácil, ¿eh? Tres peras. Una taza de harina. Una cucharada de polvo de hornear. Una taza de azúcar. Cuatro huevos. O ya, dos más, dos más. Ahí va, muy bien. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y un vaso de oporto. Ahí está, muy bien. Toin. Tres. Gracias por ver el video.